Y porque el público lo votó, Mixtlantecutli a continuación. No podemos entender a Mixtlantecutli sin antes conocer esto. Mixtli es una palabra en náhuatl que significa muerte. Mixtli era el nombre que se le daba a uno de los 20 signos que conformaban un mes o veintena. El cual correspondía al sexto día del mes, localizado en la piedra del sol aquí. Este signo día es un cráneo descarnado que posee manchas amarillas con puntos rojos. Que simbolizan la descomposición del cuerpo después de la muerte. Ahora, esta palabra Mixtli se contrae como mic. La cual, al añadirle la palabra tlan, que significa lugar. Nos da la compuesta Mixtlantecutli, es decir, lugar de la muerte o de los muertos. Y así es como llegamos con Mixtlantecutli, la cual es la fusión de tres palabras. Muerte, lugar y señor. Pues Tecutli significa señor. Por lo que su nombre se lee como señor del lugar de la muerte. Pero, ¿quién creó al señor del Mixtlantecutli? Una versión que consta en historia de los mexicanos a través de sus pinturas, refiere que dos de los cuatro tezcatlipocas. Más específicamente, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, crearon a la pareja que regiría el Mixtlantecutli. Formando así a Mixtlantecutli, como el aspecto masculino, y Mixtecasihuatl, el aspecto femenino. Ahora, hablemos de algunos de sus atributos. Su cuerpo está formado por huesos descarnados. Con una mandíbula abierta, que devora a los muertos y a los astos que caen en su boca, para ser devorados en el horizonte. Tiene los lóbulos de las orejas perforados con huesos humanos. Con ojos nocturnos, que le permiten ver en la oscuridad del Mixtlan. Parte de su vestimenta está hecha de conos y rocetones, algunos de ellos hechos de papel. En algunas representaciones tiene un pedernal en el orificio donde va la nariz. Significando literalmente que el pedernal corta la respiración al morir. También existen animales asociados al Señor de la Transformación. Tales como búhos, arañas, cien pies, alacranes, murciélagos y hasta mariposas. Siendo que este insecto inspiró la fusión que obra en el Códice Borgia, donde están unidos por la espalda Mixtlantecutli y Ejecat, Quetzalcóatl, formando a ambos una especie de mariposa de la muerte. En cuanto al calendario nahuaca y la forma de medir el tiempo, Mixtlantecutli aparecen muchas representaciones, siendo regente de muchos aspectos. Entre los mayas, al Señor o Señores de la Muerte, se les vincula también con la cancha y el juego de pelota, pues así nos habla de ello el Popolvú, en donde en el Chivalva a dichos señores les gustaba mucho ese juego. Señores nombrados también como los Volontiku. También el Señor de la Muerte regía otro de los 20 días del calendario. ¿Adivinen cuál? El Itzcuinkli, o perro. Sí, aquel que ayuda a los muertos a cruzar el Mixtlante. Tal y como consta en el Códice Borgia, donde vemos juntos a Mixtlantecutli y al Itzcuinkli. Y el punto cardinal que se le adjudicaba era el rumbo norte, o Mixtlampa, en náhuatl. Entre los mayas tenemos a Hakkuch, el Descarnado. Pero había otros Señores de la Muerte, tales como Ixin, el Flatulento, Yunquimil, Señor de la Muerte, o Kimi, Muerte, por citar solo algunos. Y claro que existe una leyenda donde Mixtlantecutli es el protagonista, junto con Quetzalcóatl. Según esta leyenda, Quetzalcóatl y su gemelo Xolot, descendieron al inframundo para conseguir los huesos de la raza que apareció en el sol anterior. Mixtlantecutli le pone varios retos a Quetzalcóatl, logrando pasarlos. Y aunque al final se los da, Mixtlantecutli se arrepiente, y hace todo lo posible por quitárselos, incluso logra que Quetzalcóatl muera. Pero este resucita, y logra salir del Mixtlán con los huesos, logrando después que Quetzalcóatl creara la raza del quinto sol, burlando así al Señor del Inframundo. Y en cuanto a festividades, existían muchas veintenas que tenían que ver con este. En especial dos. Dedicada una a la Pequeña Muerte, o Mikhail Wittl. Y la veintena dedicada a la Gran Muerte, o Wei Mikhail Wittl. Veintenas de las cuales ya hemos hecho videos previamente. Solo baste no recalcar aquí, que esos dos meses no correspondían, en cuanto a fecha, a la actual celebración del 1 y 2 de noviembre. Pues sí, había varias diferencias entre cómo se celebraba la muerte antes, y después de la llegada española. También el Señor del Mixtlán no llegaba a ver a todos los muertos. Pues había muertos que acompañaban al sol, algunos otros iban al Tlalocan, otros, si morían en el viente de su madre, se quedaban en un árbol. Así que Mikhail Wittlán tecutli no regía todos los lugares a donde iban los muertos. Siendo que el Señor de la Muerte, es parte de ese gran concepto anahuaca de dualidades. Frío y calor. Masculino y femenino. Vida, y por supuesto muerte. Claro que su nombre variaba según la cultura y zona de la que se tratara. Pero existen referencias a la muerte en casi todos los lugares. Cráneos verdaderos, o representaciones de estos. Elson Pantley. Estelas. Representaciones en códices. Infinidad de cosas que tienen que ver con la muerte. Pero las cosas cambian. Y hoy en día se les recuerda en estas fechas sincréticas, que a nosotros nos ha tocado vivir, como la actual celebración de muertos en todo el país. Pero ahora, conocemos un poco más del Señor del Inframundo. El gran Tecutli transformador. Señor del silencio. Y la quietud. El gran Tecutli transformador. El gran Tecutli transformador. El gran Tecutli transformador.